Aquí en Hermosillo, más de 150 artistas van a participar en las actividades del 15 de septiembre con motivo de la celebración de la Independencia de México. Con la participación de 150 artistas se llevará a cabo el programa artístico que con motivo de la celebración de la Independencia de México se preparó para este 15 de septiembre, informó Guadalupe Beatriz Aldaco. La directora del Instituto Sonorense de Cultura en Sonora informó que las actividades se desarrollarán en Palacio de Gobierno, Plaza Alonso Vidal, Bicentenario, Parque Hidalgo, Callejón Velasco y en el kiosco de la Plaza Zaragoza. ¿Cuáles fueron los criterios que guiaron la selección de estos grupos que les vamos a presentar? Primero, una oferta musical y de danza folclórica y regional de probada calidad artística. Dos, selección de grupos y artistas de la entidad, es decir, promover a los valores locales. Se presentará la Banda Sinfónica del Estado, la Orquesta del Chino Medina, la Orquesta de los Hermanos Otón, el Mariachi Juvenil Sonora, Trio Arenas, así como las cantantes Perla Rosa y Paloma Munguía. Habrá una diversidad de género musical priorizando el canto y música regional, atendiendo al público joven e infantil, con la presentación de los hijos de Fran, Element, de Rosa Vilafón, la Banda de Superhéroes, la Hormiga Títere, el grupo Tradición Mestiza con la Danza del Venado y Pascola, así como Animación Callejera. Para mayor información de horarios y presentaciones, puede consultar el programa en la página electrónica del Instituto Sonorense de Cultura. Con imágenes de Carlos Arguelles, Noticias Telemax, Marta Gramón.